Antes de atrás de lleno a la información programada más relevante, nos enlazamos con mi compañero Jorge Hernández para que nos actualice sobre la serie de ejecuciones que han venido ocurriendo. Hoy ocurrió una más en un restaurante pequeño, en un puesto de almuerzos ubicado en la colonia Las Flores, aquí en León. Hay una secuela de Hechos Violentos que el día de hoy tiene un nuevo episodio. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. A ver, no te escucho, Jorge, permíteme, permíteme un segundo, no tengo audio de Jorge. A ver si lo restablecemos, si no, no vamos a poder platicar. A ver, adelante. ¿Me escuchas ya? No, no te escucho. Todavía no tienes audio. Sí, lo ponemos acá en la bocina. A ver, Jorge, habla. Sí, sí me escuchas, Hernando. Ya, ya te escucho mejor. Perfecto, Hernando. Mira, pues como lo comentaba esto mañana, Hernando, en un negocio de quejadillas ubicado en la avenida olímpica, en la colonia Agua Azul, se registra el asesinato de precisamente uno de los propietarios del local de comida ubicado en esta colonia, en los límites de la zona de Agua Azul. Bueno, Hernando, este asesinato se registra justamente ese día después de que las autoridades anuncian que el homicida de un hombre que también el 16 de septiembre fue ejecutado de forma violenta en el interior de este mismo restaurante, Hernando. A ver, es una secuela de hechos, Jorge. El 16 de septiembre ocurre un ataque a una persona. Este caso lo recuerdo mucho porque fue cuando una mujer que estaba acompañando al ejecutado le toma la pistola que él traía y se para a atacar al agresor, ¿no? Claro, este caso ocurrió el 16 de septiembre. De 2017. Estaba esta pareja precisamente comiendo aquí en el restaurante y el hombre, el ahora detenido y vinculado al proceso, llega sin mediar palabras y aprovechando el descuido de las personas y comienza a disparar en varias ocasiones. Entonces, sucede que el hecho quedó grabado en video y pues se aprecia que la mujer que acompañaba al fallecido que muere también en una silla, tiene sacado un arma de fuego. Hernando, la mujer detona el arma en varias ocasiones contra el... La saca de entre las ropas del hombre que había sido atacado y va a perseguir al agresor, ¿no? Sí, esta arma de fuego pues era una de las conocidas como matapolicías de las calibres 5.7, que se conocen porque perforan chalecos blindados y pues el hecho destacó porque este hombre era, al parecer era un vendedor de automóviles originario de la ciudad de Aguascalientes, Arnoldo. Y bueno, vaya vendedor de automóviles armado con una pistola matapolicías, pues es un asunto delicado. ¿Fue identificado? ¿Sus negocios no estaban en León? Sí, sus negocios no estaban en León y al parecer estaba aquí de visita en la ciudad, Arnoldo. Entonces, el 16 de septiembre ocurre eso. ¿Esta semana se anuncia la detención de ese agresor? Sí, de un sujeto apodado como el hombre, de nombre Juan Manuel, de 28 años, al que lo anuncia la Procuraduría como ya una persona que se encuentra vinculado a proceso, Arnoldo, responsable por estos hechos, ¿verdad? ¿Se sabe cómo lo capturaron? ¿Dónde? ¿Hay detalles? Solamente se informó que fue detenido y ya. Anunciaron que ya fue procesado, Arnoldo, pero extroficialmente se sabe que fue detenido en un vehículo con placas del Distrito Federal en el Tajo de Santana hace una semana también. Ya fue detenido como parte de los operativos y al parecer ya la autoridad decidió anunciar la captura cuando pasaron los días que tienen para investigar a las personas, Arnoldo. Bueno, y un día después de anunciarse esa captura ocurre un nuevo hecho de sangre en ese mismo lugar, Jorge. Un día después, Arnoldo, que anuncia la Procuraduría esta captura, sucede en el mismo local que asesinan al propietario del local, un hombre de nombre Oscar de al parecer 45 años, Arnoldo, que se encontraba sentado en una de las sillas también. ¿Podría ser una especie de represalia por la detención del individuo? Pues sí, Arnoldo, es un hecho que sin duda las autoridades tienen que investigar a fondo, pero déjame comentarte que todos los vecinos aquí en la escena del crimen comentaron esto de que había ocurrido en el mismo lugar y al ser informados de que ayer las autoridades anuncian la captura del responsable, pues sí fue una situación que fue como a modo de represalia, porque dicen que el señor no contaba con problemas con los vecinos que llevaba una vida honrada y pues al parecer en el lugar donde fue atacado, al lado, era su domicilio. Lo utilizaban en dos casas aquí, como una para negocio y otra en su hogar, y no mencionan pues situaciones ilícitas que estuvieran rodeado. Bueno, el video que se difundió cuando el atentado del 16 de septiembre, el ataque del 16 de septiembre del año pasado, ¿era del propio local? Sí, el local era, el video era de las propias cámaras de vigilancia de... O sea, ¿podría ser que se haya considerado que, no sé, que había colaborado con la policía y que esto fuera motivo de una represalia por parte de algún grupo electivo, Jorge? ¿No hay hipótesis de cómo se está trabajando esto? Sí, pues estas son hipótesis que le tocan al Ministerio Público investigar a Arnaldo, aunque pues también la difusión de este video, en hecho, en redes sociales, pues también sorprende, ¿no? Porque tal vez, en las ocasiones, los ICAR, pues no quieren ser sorprendidos. Y ya al nivel en el que nos encontramos, pues se sabe que estas personas, pues no quieren dejar testigos o quizás pueda ser un mensaje hacia otras personas para que no declaren en su contra. Pueden ser muchísimas cosas, tal vez lo que suceda aquí, pero pues hasta el momento todo esto... Digo, nosotros apreciamos los hechos, las coincidencias, no sabemos la línea de investigación que está haciendo la policía, pero sí, sí pareciera preocupante. La cultura de la denuncia se ve inhibida cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y además, otra cosa, Fernando, hablando de la cultura de denuncia, los jóvenes que fueron asesinados en Casa Blanca en triple homicidio de hace dos días, autoridades ministeriales... Que también estaban armados y que fueron señalados como, pues, gente que se dedicaba a actividades ilícitas, ¿no? Déjame comentarte de estas personas que uno de ellos, asesinados, lo habían vinculado por un homicidio... Bueno, lo detuvieron por un homicidio en la colonia Lucero, por el bulevar Las Trojes, las torres cerca de Villa Insurgentes, y al parecer por falta de pruebas fue liberada y hace 22 días lo quedó en libertad y pues fue cuando sucede su muerte en la colonia Peñitas, Armando. Otro de los fallecidos era investigado por un doble asesinato cometido en octubre del año pasado en la colonia San Jerónimo, donde fallecieron, pues, dos carniceros que tenían precisamente dos días de abrir ahí la carnicería por falta de pruebas o por alguna complicidad aquí de por medio, donde estas personas, pues, se encontraban en libertad, pero, pues, se encontraban en el destino en las calles de Casablanca de la misma forma en la que, pues, cometieron los mismos ilícitos en sus años de vida. Bueno, no podemos... Bueno, esto tiene muchas interpretaciones, pero una de ellas es que los grupos delictivos que se están enfrentando, el más violento es el que está desplazando a otro y esto no puede ser tranquilizante para la población, ¿no? Así es, Armando. Aquí esperemos, pues, que más suceda, porque no son los únicos hechos. Hoy, hoy, pero hoy además amanecimos con otros sucesos de preocupación, sangrientos, ¿no? Claro, en el cuecillo, lo que las personas que se desconocen como los padrinos que van a dar las pláticas de motivación aquí a los adictos de los anexos, pues, fue asesinado un hombre conocido como el Pantera, de cuarenta y nueve años, lo ultimaron afuera del 230 de la calle Bosque, de la colonia, el barrio del Cuecillo, Arnoldo, este hombre fue... Pues, le dispararon en al menos veinte ocasiones con dos armas de fuego y los homicidas no fueron detenidos, Arnoldo. ¿Esto ocurrió el día de hoy, Jorge? Esto ocurrió en la noche de ayer, ya rumbo a la medianoche, y, pues, no fue el único homicidio, porque en la mañana localizaron en la bolsita, pues, también un cuerpo localizado, envuelto en bolsas plásticas y en cobijas, que fue, pues, ultimado a balazos en el cráneo y en el tórax, y esta persona, pues, se desconoce su identidad, Arnoldo. Bueno. Bueno. A lo menos son dos homicidios del día de ayer y hoy uno, nos dan un total de tres, pero sin olvidar que durante el mes de marzo van al menos veintitrés asesinatos en solo quince días. En solo quince días. Y hoy en la zona de la Javajío, tres, por lo menos tres ejecuciones, una en Apaseo del Alto, otra en Apaseo del Grande y otra en Celaya. Tendremos información más tarde con Luis García. Jorge, correcto, muchas gracias, pues, estamos pendientes de la información. El tema de la vigilancia que estaría llevando a cabo la brigada militar que ya está presente en Guanajuato o este asunto que se anunció de un programa que le llaman Escudo Titán a cargo de la Secretaría de Seguridad Federal que también vendría a León, que es un programa que se utiliza en casos de crisis extrema en la seguridad. ¿Sabes algo de esto? ¿Si se nota ya la presencia de otras corporaciones policiales en la ciudad? Sí, mira, quizás en un momento fueron parte de operativos, patrullajes en rodines, pero vecinos y especialistas y miembros de organizaciones coinciden en que quizás es una forma para inhibir los homicidios, pero se baja su presencia y pues ocurren estos hechos. Entonces, vemos aquí cuatro o cinco asesinatos en dos días y pues realmente no se ven. Mencionan que se revienten casos de empeño, casos de seguridad, que se detengan. Ya, pues, un objetivo más fuerte porque recordemos también que no solamente es la ciudad de León, fueron las oficinas también del Ministerio Público. En Irapuato, así es. En Irapuato, y creo que ya sería una ayuda, ya al menos, de que estuviera el ejército más presente, porque al parecer pues ya son superados por esta gente más armada. Correcto, correcto, Jorge. Muy bien, pues estamos pendientes de lo que siga ocurriendo. Por lo pronto, esta conexión, ¿qué hiciste tú y qué nos hiciste notar desde temprano de este lugar en la colonia Las Flores, ¿verdad? Sí, cerca de la colonia Aguazul, en la Avenida Olímpica, por nombre. En la Avenida Olímpica, donde han ocurrido dos hechos de sangre, bueno, varios meses, con intervalo, 16 de septiembre, y hoy estamos a 15 de marzo, pero la conciencia de que había sido detenido el presunto asesino de septiembre y luego se produce esta otra muerte del propietario. Así las cosas en León. Jorge, gracias. Bueno, te agradezco los palabras. Gracias.